Aquí te ves, 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 aquí te ves. Estamos aquí de nuevo con ustedes, señores, aquí en su espacio sabatino. Hoy tenemos unos invitados especiales, la familia Marmolejos, y juntos a ellos están sus hijos que son artistas, señores. Este programa es para galardonar a nuestros jóvenes. Cuéntanos, Anthony, ¿cómo te sientes? Bienvenido a Aquí te ves. Bueno, me siento muy feliz de estar en... Aquí te ves, 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 aquí te ves. De que nos hagan la invitación, nos sentimos muy cómodos, gracias a Dios. Estamos todos compartiendo y es un placer estar aquí con ustedes. Ok, tengo una pregunta para los artistas. ¿Cuándo nace ese talento? ¿Cuándo ustedes se dan cuenta que tienen ese interés por el canto? Y que no solamente disfrutan el canto, pero la música también. Bueno, nos dimos cuenta cuando nosotros teníamos fiestas en la casa, carioque, siempre nos poníamos a cantar, y también comenzamos a cantar en el coro de la iglesia de nosotros. Y ahí nos dimos cuenta que nos gustaba mucho, y también comenzamos a tocar instrumentos, piano y guitarra ahí, así, nos dimos cuenta. Ok, importante. ¿Y cómo ustedes podían, o sea, participar en clases de canto y de instrumentos, y también ser buenos estudiantes? ¿Cómo se la hicieron? Hi. Bueno, nosotros, para nosotros la escuela es primero. Siempre, cuando practicamos, siempre tenemos que hacer la tarea primero, y traté de, like, fit it on it. Ok, very nice. Entonces, Anthony, una pregunta. ¿Qué tú le puedes decir a ese bello público, a esos jóvenes que están ahí en sus casas, que a lo mejor tienen una aspiración de ser cantante, quieren seguir el role model tuyo, y necesitan un consejo de alguien de su edad? Cuéntanos. Bueno, primeramente, nada es imposible. Hay que luchar por sus sueños. Los sueños siempre se hacen realidad. No llegan temprano, pero... Sí, pero yo pienso, Anthony, que para lograr un sueño es muy importante contar con su apoyo de su familia, contar con alguien más mayor, que pueda estar ahí en momentos difíciles, en momentos buenos. Entonces, quiero preguntarle al señor Malmolejo, ¿qué se siente al tener unos niños tan bellos, que no solamente son buenos estudiantes, que también tienen arte y tienen metas? ¿Cómo usted se siente al darle ese apoyo? Me siento muy orgulloso de ellos, porque gracias a Dios, en la escuela están muy bien, que es lo más importante, como dice mi niña. Y me siento muy contento. Y es un poco de sacrificio, como tú sabes, es un sacrificio, pero con Dios por delante, todo ha salido bien y estamos dando lo más que podemos. Y usted, señora Malmolejo, ¿cómo se siente al tener unos niños tan bellos y tan dedicados a la escuela y al arte? Yo me siento bien como madre y quisiera decirle a todas las madres que apoyen a sus hijos, que hablen con ellos, que es muy importante la comunicación, sobre todo la tarea de la escuela y que obedezcan a sus padres, que si tienen una inquietud o algo que les moleste, que hablen con ellos, que para eso estamos. Es muy importante la comunicación. Muchas gracias, señora Malmolejo. Y nada, señores, aquí hay mucho más. Hoy vamos a ver este cantante, que esperamos que no solamente haya participado en estos concursos internacionales y que su trayectoria tenga un bonito final. Así que, nada, no se muevan, que aún hay más. Esta canción es para toda mi familia, para todas las madres y para toda la audiencia de aquí todos. Una canción es para todos. La lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué si duele una pena se olvida? ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué si haces la vida hay que vivirla? La, 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 la Voy a bailar La, 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 la Voy a bailar Voy a gozar La, 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 la ¡Eso! La, 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 la Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar en silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué si duele una pena se olvida? ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué si haces la vida hay que vivirla? ¡Viva la, 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 la ley! Voy a bailar Soy señor y yo ¡Viva la, 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 la!